de cálculo, por llamarle de alguna forma casi siempre hay una instrucción muy importante y suele ir de última y es esta que dice return esta instrucción especial que significa retorno lo que le indica al sistema de R es que debe regresar como resultado de la función lo que se le pasa por entre paréntesis en este caso estoy indicando que el resultado o el retorno de la función en cuestión es lo que esté guardado en la variable área vean que no es que va a regresar la frase o la palabra área, no lo que va a regresar es el valor que esté guardado dentro de la variable que se llama área ok muy importante tenerlo claro entonces repasando las partes de una función sería una firma que se compone del nombre la palabra reservada function los valores de entrada un cuerpo que se delimita por llaves que contiene las instrucciones de cálculo asociadas a la función una instrucción especial dentro del cuerpo que es una instrucción de retorno que se indica con la palabra return y proporcionándole entre paréntesis el nombre de la variable o las variables porque más adelante vamos a ver que pueden ser varias que retornan o que contienen el resultado del cálculo que se realizó entonces vamos a probar esta función en R voy a abrir acá el R estudio voy a hacer un nuevo script de R y vamos a hacer esta función entonces copiamos esto por acá cuando ya tengo mi función lista tengo que cargarla en el sistema de R entonces la marco y le doy run o ejecutar en este momento yo no he utilizado la función lo que hice fue crearla o definirla vean que aquí aparece una indicación que dentro de la lista de funciones que tiene R en este momento está mi función ok hasta este instante yo no la he utilizado solamente la he definido o la he creado para utilizarla uno la llama por su nombre el nombre de esta función como ya mencionamos es área punto triángulo entonces digo área punto triángulo vean que el sistema ahí me sugiere porque ya la conoce y entre paréntesis debo decir dos cosas debo decir quien va a ser la base y quien va a ser la altura en el ejemplo que tenemos acá la base es 2 la altura es 5 base 2 altura es 5 marco el llamado de la función no es necesario marcarlo todo porque esta porción ya está cargada en R entonces marco solo esta del llamado y la voy a ejecutar y dice que el resultado es 5 vamos a ver porque bueno porque hizo base que es 2 por altura que es 5 2 por 5 10 dividido entre 2 por la fórmula de base por altura entre 2 del triángulo rectángulo entonces 10 entre 2 me da 5 otra vez y este es el resultado que tengo acá si por ejemplo la altura no fuera 5 sino que fuera 12 lo que el va a hacer es 2 por 12 24 entre 2 12 ok si la base no fuera 2 fuera 4 y la altura no fuera 12 fuera 10 el va a ser 4 por 10 40 entre 2 debería darnos 20 y vemos aquí abajo como efectivamente se refleja el resultado yo puedo llamar una función de R tantas veces sea necesario y en tantos lugares como yo quiera la puedo crear una única vez pero la puedo utilizar varias veces entonces veamos por ejemplo yo puedo venir acá y pedir el área de ese triángulo y puedo pedir el área de este otro por ejemplo y lo marco y va a calcular la del de 4 de base y 10 de altura y después va a calcular el área del de 6 de base y 8 de altura aquí hizo 4 por 10 40 entre 2 20 6 por 8 48 entre 2 24 etc yo aquí puedo hacer cualquier cantidad de llamados que yo ocupe ok dependiendo pues de la necesidad este de mi programa o de mi problema como tal muy bien acta bueno nos viene otro ejemplo puede tener decimales por supuesto entonces si la base fuera 4 la altura fuera 5.8 el va a ser 4 por 5.8 entre 2 y eso da 11.6 muy bien es importante tener en cuenta que en un mismo archivo de R yo puedo crear varias funciones también no es solamente un archivo por función hago la la aclaración porque en algunos otros lenguajes de programación uno tiene que tener cada una de las funciones en archivos separados en el caso de R no es necesario se pueden tener varias funciones en un mismo archivo en este segundo ejemplo este tenemos el cálculo de la cuota de un préstamo utilizando utilizando una tasa de interés dada y un monto ok este esta es la fórmula clásica para el cálculo del interés aquí realizamos un ejemplo a mano todavía sin función decimos tasa de interés de un 2% este 10 pagos un monto de 150 mil y hacemos el cálculo utilizando esta fórmula y ahí nos da el monto del pago noten que si bien es cierto esto me hace mi cálculo si yo quisiera hacer este cálculo en varios lugares de mi programa en varios partes tendría que estar usando todo este código todas las veces y estar ajustando estos valores de los periodos del monto este de la tasa y demás si yo por el contrario creo una función que justamente lo que está acá yo la puedo llamar varias veces sin tener que poner todo esto varias veces y eso en general para funciones complicadas y grandes representa un ahorro en términos de la cantidad de líneas que tienes que escribir de código y de la claridad y mantenibilidad del programa claridad en el sentido de que deja el código más separado en módulos o funciones y mantenibilidad en el sentido de que si tienes que cambiar la fórmula no tiene que ir por todo el programa cambiándolo en todas las partes sino que lo cambia donde está creada la función y de manera automática todos los llamados de la función van a tener este ese comportamiento ya con el cambio se les va a reflejar el cambio entonces esas son algunas de las ventajas pues también de crear una función voy a llevarme esta para R voy a ponerla acá vean que aquí están todas las partes está el nombre la palabra reservada function lo que recibe esta función en este caso para calcular este el monto a pagar ocupamos tres cosas la tasa de interés la cantidad de periodos que le pusimos m y el monto que le pusimos principal el cuerpo de esta función básicamente es este que va de aquí a acá perdón un momentito que va de aquí a acá y la instrucción de retorno es esta que lo que retorna es el monto a pagar vean que no he cargado la función porque aquí no aparece si yo trato de llamar la función sin cargarla el sistema va a decir que no la reconoce entonces para evitar eso la marco la cargo vemos que aquí todo está bien no salió ningún error vemos que aquí aparece que la función ya está cargada y disponible para utilizarse y ahora voy a utilizarla entonces vamos a venir por acá y vamos a calcular la cuota del mismo que estaba aquí arriba que es a un 2% 10 pagos 150 mil entonces este 0.02 es un 2% de interés los pagos en 10 el principal 150 mil lo marco lo ejecuto y aquí me tira el resultado del el pago por ese préstamo ok igual a como hicimos con la fórmula con la función para calcular el área del triángulo la puedo llamar varias veces si ahora el monto no fuera 150 mil sino que fuera 200 mil lo vuelvo a correr acá tengo tengo el nuevo valor del pago si ahora no fueran 10 cuotas sino que fueran 15 lo cambiamos acá lo ejecuto y tengo el nuevo valor del pago muy bien vamos a ver por acá por acá nos preguntan dice que si cada vez que se quiera utilizar una función se debe cargar como se hace con las librerías o si queda grabada en R como una función más de base eso es una excelente pregunta cada vez que yo cierre el R debo cargar las funciones que yo quiera utilizar acá yo puedo seguir utilizando estas funciones que acabamos de crear por ejemplo esta de área triángulo y cálculo cuota las puedo seguir utilizar sin necesidad de cargarlas siempre y cuando no haya o limpiado la memoria o cerrado el R en el momento que yo limpio la memoria o cierro el R ocupo volverlas a cargar en ese sentido funciona muy parecido a con las librerías este que al cerrar el R se vacía la memoria y entonces se limpia y hay que volverla a cargar entonces respondiendo la pregunta las funciones van a vivir en la memoria durante todo el rato que no se limpia la memoria o bien que el R se mantenga abierto si se cierra el R o se limpia la memoria hay que volver a cargar la función si no se cierra el R o no se limpia la memoria puede seguirla utilizando sin necesidad de volverla a cargar muy bien no se si alguien tiene alguna otra consulta antes de continuar perfecto muy bien acá tenemos otro ejemplo de creación de funciones este ejemplo lo que hace es calcular este la hipotenusa de un triángulo entonces yo me pregunto bueno para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo la medida de la hipotenusa que es lo que yo ocupo cuáles serían mis entradas para poder utilizar el teorema de Pitágoras que todos conocemos pues ocupo conocer las medidas de los catetos entonces la función va a recibir dos cosas la medida del primer cateto y la medida del segundo cateto ok que va a retornar o que va a regresar va a regresar la medida de la hipotenusa como se calcula se calcula sumando los catetos perdón elevando al cuadrado cada uno de los catetos y sumándolos y después a la suma le obtengo la raíz le saco la raíz cuadrada y eso es la medida de la hipotenusa ok repasando las partes esta es la firma de la función que se compone del nombre hipotenusa punto triángulo la palabra reservada function las dos entradas que ya mencionamos el cuerpo en el cuerpo está una instrucción de cálculo que por ahora las que hemos hecho tienen solo una pero en general pueden ser muchos dependiendo de la complejidad de la función por supuesto y una instrucción especial de return que le indica al sistema como que que es el resultado que tiene que enviar que tiene que enviar ok entonces muy bien vamos a tomar esta tenemos por acá como nunca la hemos cargado en este programa entonces la marcamos y la cargamos y ya la podemos utilizar decimos hipotenusa punto triángulo y decimos que un cateto mide 2 y el otro cateto mide 5 lo que él va a hacer es tomar este 2 va a entrar por acá este 5 va a entrar por acá va a ser 2 al cuadrado eso es 4 más 5 al cuadrado que es 25 entonces 25 más 4 eso da 29 toma la raíz cuadrada la almacena aquí y la retorna en esta línea hacemos el cálculo y obtenemos el resultado notense que como les mencionaba las funciones que hemos creado hasta este momento solamente han tenido un cuerpo de una o dos líneas pero en general el cuerpo puede ser bastante más sofisticado más adelante en la clase de hoy tenemos unas un poquito más complejas entonces si tenerlo en cuenta acá mostramos algo interesante vean que en esta función el cálculo se hace directamente acá como es una función sencilla yo puedo omitir crear esta línea intermedia de aquí esta línea intermedia la puedo unir con este retorno para que quede así simplemente es otra forma de crear lo mismo solo que un poco más resumido cualquiera de las dos es útil cualquiera de las dos funciona acá les mostramos ese ejemplo pues para que también sepan hacerlo de esta manera si lo requieren si la función es muy compleja hacerlo así tan resumido va a ser muy difícil entonces dependiendo del caso y de la complejidad de la función algunas veces es mejor hacerlo separado en líneas separadas el cálculo y el retorno en líneas separadas pero por lo menos el sistema lo permite en cuando no es muy larga o muy complejo el cálculo que hay que hacer en el cuerpo por acá tenemos otra función que permite convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit entonces lo que recibimos es la cantidad de grados este es el nombre que le pusimos a la función la palabra reservada function y pues la fórmula que conocemos para la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit que básicamente es multiplicar los centígrados por 1.8 y sumarle 32 vean que acá como el cálculo es sencillo se hizo el cálculo de una vez en el momento de retorno pero también se pudo haber hecho de manera separada probemos esto por ejemplo tengo esta función ya la tengo cargada voy a convertir a Fahrenheit 6 grados centígrados me da 42.8 ahora voy a crear otra función o esta misma la voy a cambiar para no hacerla directa sino hacerla con un paso intermedio entonces voy a poner aquí por ejemplo que el resultado que se llame far se iguala a esta fórmula y que retorne far si la función ya está cargada y yo la marco como en este caso y la vuelvo a cargar lo que él va a hacer es quitar la que se llamaba igual y reemplazarla por esta o sea por decirlo de alguna forma le va a caer encima entonces la anterior función que se llamaba Fahrenheit la quitó y puso esta que es la misma pero con un ligero cambio voy a correr y ven que obtengo el mismo resultado ok muy bien bueno y ahí otro ejemplo utilizando una conversión de 29 pero en realidad es lo mismo muy bien por acá tenemos un ejemplo en el cual se quiere calcular el factorial de un número entonces si recordamos el factorial de un número entero positivo se define como la multiplicación de todos los números desde uno hasta el número mismo por ejemplo el factorial de cuatro se define como uno por dos por tres por cuatro factorial de cincuenta sería uno por dos por tres por cuatro por cinco y sigue y sigue y sigue hasta que llega por cuarenta y siete por cuarenta y ocho por cuarenta y nueve por cincuenta ok en general el factorial de un número n es el producto de los números enteros positivos desde uno hasta el número n en cuestión entonces muy bien queremos construir una función en r que haga este cálculo entonces le vamos a poner por nombre factorial entonces vean aquí factorial function para calcular el factorial yo que ocupo saber bueno ocupo saber hasta cuál número voy a multiplicar verdad que esto es justamente el factorial o sea el factorial de ocho quiere decir que llega la multiplicación hasta ocho factorial de cuatro es que llega hasta cuatro el producto entonces nos ocupo recibir ese valor le pusimos n y definimos el resultado una variable FACT de fact que puede haber sido cualquier otro nombre pero bueno se escogió este para que sea representativa factorial y se utiliza la función PROT de R que lo que hace es multiplicar valores entonces FACT que es la variable que se está creando se le está asignando el producto esta función PROT lo que hace es el producto de los valores comprendidos entre uno y un umbral n que se dé ok después de que hizo eso lo guardo aquí lo retornamos para que ya salga el resultado al sistema entonces vamos a ver voy a cargar la función verán que si por ejemplo yo no sé que hace la función PROT yo puedo preguntarle la ayuda que hace la función PROT y aquí dice que es el producto de los elementos de un vector y ahora si voy a decir FACTORIAL de 3 FACTORIAL de 3 sería 1 por 2 por 3 que eso debería dar 6 FACTORIAL de 5 ok sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 1 por 2 2 por 3 6 por 4 24 por 5 120 ok aquí está bueno y así por supuesto puedo ir haciendo algunos ya más grandes verdad que ya son más difíciles después de calcular este a mano que es lo que el sistema hace toma este 7 entra por acá calcula el producto desde 1 hasta el número que se dijo si se dijo 7 en un intento desde 1 hasta 7 lo guarda aquí y lo retorna muy bien vamos a ver por acá tenemos algunas preguntas por acá nos preguntan que si una función puede llamar a otra función claro una función puede llamar dentro de ella a otra función este o otras inclusive o sea varias funciones de hecho aquí lo estamos haciendo porque este prod es una función este de r yo también puedo llamar otra función que sea mía aquí en vez de prod si el problema lo ocupa entonces la respuesta es sí yo puedo llamar una función dentro de otra función ya sea que la función que yo esté llamando sea mía o sea que ya esté incluida con r vamos a ver ajá por acá nos preguntan que si se le puede agregar documentación a una función así como la que ya tenía por ejemplo la función prod me imagino que lo que quiere hacer es que una función creada por uno le aparezca esta parte de acá con la descripción de lo que hace sí sí se le puede agregar la documentación a una función creada por usuario para que quede de mejor dicho igual que las que vienen con r en este momento a mano no tengo un ejemplo de cómo de cómo hacerlo este si tienen interés escríbanme en esa pregunta por favor en el foro de la semana 3 sea de esta clase y yo con mucho gusto les pongo un ejemplito para para que vean cómo cómo es que se hace pues por si tienen interés en agregarle la documentación a sus funciones pues que queden muy mucho más completas más 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 entendibles si alguien más las va a utilizar muy bien si alguien tiene alguna otra consulta ahí con mucho gusto nos va escribiendo en el chat y la vamos viendo conforme este van saliendo por acá acá tenemos un ejemplo este justamente de una función creada por nosotros que es esta que se llama combinaciones que utiliza otra función creada por nosotros que es esta factorial que fue la que hicimos hace unos instantes esta función lo que va a calcular es la cantidad de combinaciones de n objetos tomados en grupos de r bueno n este tomados r de n verdad coeficiente binomial que le llaman también la fórmula que todos conocen es el factorial de n dividido entre el factorial de r por el factorial de n menos r ok y es justamente lo que tenemos acá tenemos el nombre de la función la palabra reservada function recibimos el r y el n ok y hacemos el cálculo utilizando el factorial que ya teníamos creado entonces vamos a ver porque este ya es más un poquito más interesante que los anteriores que eran más simples aquí está la función la voy a cargar ya la función está por acá y voy a invocarla aquí entonces antes de de ejecutarlo voy a explicar que es lo que va a pasar aquí lo que estoy es calculando las combinaciones de un conjunto de nueve elementos porque n es nueve que es el segundo parámetro tomando grupos de tres que ese es r ok este tres está acá como ya bien saben va a entrar por aquí este nueve que está acá automáticamente va a entrar por acá en lugar del n va a venirse al cuerpo y se va a ejecutar esto entonces va a venir factorial y se va a ejecutar factorial factorial con el n que entró que es nueve entonces el programa va a venir de aquí va a ir a buscar la función factorial que es esta que está aquí arriba y va a hacer ese cálculo que ya conocemos el número que eso dé lo va a tener por aquí pendiente y va a ir y va a agarrar el valor r en este caso es tres va a volver a ejecutar la función factorial con ese valor tres calcula aquí n menos r que es nueve menos tres seis y va y llama la función factorial pero esta vez con seis multiplica el resultado del factorial de tres con el resultado del factorial de seis el valor que eso hace lo divide se lo divide a lo que dio el factorial de nueve y ese valor es justamente el resultado de las combinaciones entonces vean que interesante porque aquí ya estoy llamando estoy creando una función que se llama combinaciones la cual dentro de ella llama una función que se llama factorial y de hecho la llama varias veces la llama tres veces una vez por acá y estas otras dos veces acá el resultado lo va a guardar en esta variable comp de combinaciones y aquí le indica el sistema que lo retorne porque ya está listo el cálculo ok entonces procedamos a ejecutarlo nos da 84 que eso es lo que tiene que darnos 9 factorial entre 3 factorial por 6 factorial muy bien noten que hasta el momento los parámetros se tienen que indicar en el mismo orden en el que fueron especificados al crear la función es decir hasta el momento el orden de los parámetros en el momento de creación es el que gobierna o predomina el orden a la hora de usar la función es decir si yo aquí puse r de primero él va a tomar como r este 3 no este 9 si yo puse n de segundo va a tomar como n este 9 y no este 3 es decir el orden de los parámetros en la definición o creación de la función son los que en un principio gobiernan el orden en el que se deben administrar o indicar los parámetros a la hora de llamarlo que es lo que pasa que en algunos contextos yo quisiera poder indicarlos tal vez en otro orden pues para ello r proporciona este mecanismo y es que entonces yo indico a la hora de llamar la función no a la hora de crearla sino a la hora de llamarla yo indico el nombre de la función como siempre lo he hecho y ahora digo el nombre del parámetro igual el valor en este caso parámetro n quiero darle valor 9 y el parámetro r el valor 3 vean que de esta manera el n lo voy a dar de primero a pesar de que la definición estaba de segundo el r lo voy a dar de segundo a pesar de que la definición estaba de primero y el sistema lo va a usar bien no lo va a redar entonces veamos digo combinaciones n igual a 9 r igual a 13 ejecuto y vemos que también nos da 84 lo que él hace simplemente es pues mediante el nombre que se pone aquí que tiene que ser el mismo que tiene acá a la hora de creación asociar que el 9 aunque aquí se está mandando de primero en realidad se va a utilizar aquí como segundo y que el r a pesar de que aquí se está mandando como segundo se va a utilizar aquí de primero perdón aquí de primero vean que si por ejemplo si yo trato de hacer este llamado de 9 y 3 pero sin indicar esto sino dando solamente los valores esto posiblemente me va a dar un error porque aquí yo estoy diciendo que quiero de un conjunto de 3 elementos hacer grupos de 9 lo cual es imposible ok dado que los elementos no se pueden repetir entonces vean que esto aquí da error porque él está creyendo que yo le estoy mandando el r igual a 9 y eso no es adecuado ok muy bien hasta el momento nuestras funciones han sido pues muy sencillas han tenido muy pocas líneas hasta el momento nuestras funciones se han venido ejecutando de manera secuencial es decir las líneas del cuerpo se ejecutan de manera secuencial una tras otra si el cuerpo de mi función tiene 4 líneas la línea 1 se ejecuta primero y la línea 2 se ejecuta inmediatamente después de que finaliza la 1 la línea 3 inmediatamente después de que finaliza la 2 y la línea 4 inmediatamente después de que finaliza la 3 con lo que habíamos visto hasta este momento con lo que hemos visto no hay posibilidad de que el flujo de ejecución sea no secuencial ok sino que con los elementos que tenemos hasta este momento el flujo tiene que darse línea a línea resulta que en ciertos contextos podría resultar sumamente necesario y útil que eso no suceda de esa manera sino que yo pudiera alterar en alguna medida y de manera controlada el orden en el que se ejecutan esas instrucciones y poder ir de manera directa digamos de la línea 1 a la línea 4 si algo en especial pasa perdón o bien ejecutar la 1 y la 2 pero después brincarme a la 5 si otra regla o otra condición se cumple justamente para ello los lenguajes de programación cuentan con una sentencia o una instrucción condicional que se llama IF y se escribe IF que es justamente la expresión que se utiliza en inglés para indicar un SI pero un SI condicional no un SI afirmativo ok y básicamente funciona de la siguiente manera habitualmente yo voy a tener una expresión o una pregunta y voy a querer que si la expresión es válida o verdadera se ejecute una opción 1 y que si por el contrario la expresión o la pregunta que yo doy tiene como respuesta negativa se ejecute otra opción distinta de la opción del SI y que después pues continúe como se venía ejecutando entonces vean que la idea detrás de esto es poder alterar el control del flujo del programa es decir poder hacer que ya no se ven ejecutando secuencialmente línea por línea sino que en algún momento se pueda bifurcar y dependiendo de una condición una pregunta o una regla como le queramos llamar él pueda hasta cierto punto saltar o avanzar a otra porción de programa dejando sin hacer algunas líneas anteriores según corresponda en la situación veámoslo con un ejemplo supongamos que se quiere crear una función que nos dice cuál es el más grande entre dos números llamados A y B entonces bueno primero que ocupo es recibir los números en cuestión ¿verdad? le doy un nombre uso la palabra reservada function y defino un cuerpo lo primero que vemos aquí es que el cuerpo de esta función ya es un poco más complejo ¿verdad? tiene varias líneas eso es lo primero importante que hay que ver ahora sí tratemos de entender un poco el cuerpo de esta función acá tenemos la instrucción IF que es lo que les decía si no es instante es un condicional y se le aplica una regla ¿cuál es la regla? esta que está por acá ¿qué quiere decir esa regla? esa regla es que si A es mayor que B o más grande que B ¿ok? entonces ¿qué va a hacer el programa? entonces viene él recibe un A y un B si se cumpliera que el que se vino de primero es decir A sea mayor que B él va a responder que el más grande es A de lógicamente porque estoy diciendo que eso es lo que se cumplió y en otro caso va a decir que no que es B es decir si no pasa esto si esta regla no se cumple él va a decir que el más grande es el segundo o sea B entonces vamos a ver cargamos la función pero antes de usarla vamos a tratar de entender cómo funciona le vamos a preguntar ¿quién es el más grande entre 4 y 8? evidentemente pues todos sabemos que el más grande es 8 pero bueno tratemos de analizar cómo lo razona o cómo se calcula en esta función este 4 que está el primer parámetro va a venir aquí el primero ok entonces A va a tomar este valor 4 este 8 va a venir aquí en la posición de B es decir B va a valer 8 él va a venir acá y va a preguntar A es decir 4 es mayor que B es decir 8 o sea 4 es mayor que 8 no entonces estas líneas que estén aquí entre estas llaves en este caso solo hay una pero podrían haber más esas líneas que están ahí no se van a ejecutar sino que va a venir a la línea siguiente y aquí dice bueno en otro caso es decir cuando no se cumpla eso diga retorne B en este caso retorne 8 entonces repasamos entra 4 entra 8 4 mayor que 8 no se cumple se brinca esta porción viene aquí y retorna 8 y en efecto 8 es más grande que 4 borrámoslo aquí a ver nos da este resultado ahora sacamos aquí otro test pongamos aquí 14 y aquí dejamos 8 al correr este fragmento del programa lo que va a pasar es va a entrar 14 va a entrar 8 14 es más grande que 8 si entonces no es que en este caso si va a ser esto ya no se lo va a saltar porque si se cumple la regla porque 14 si es más grande que 8 entonces va a retornar 14 y no va a ser más bien esta parte marcamos esto y vemos como nos retorna 14 muy bien aquí venía otro ejemplo quien era más grande si pi o 3 como pi es 3.14 y otros decimales más pues es más grande que 3 ahí vemos el resultado otro ejemplo es hacer una función que calcule el valor absoluto de un número si recordamos el valor absoluto de un número es el número mismo cuando el número es positivo o bien el número multiplicado por menos 1 cuando el número es negativo ok en este diagrama lo que se muestra es más o menos los pasos a seguir para hacer este cálculo a mano ahí es importante tener en cuenta que R ya tiene una función interna que hace este cálculo del valor absoluto pero nosotros lo estamos haciendo a mano justamente para ejemplificar ok pero ya R cuenta con una función para hacer esto para ello entonces ocupo leer el valor al que le voy a calcular el valor absoluto analizar si ese valor es menor que 0 o no si ese valor es menor que 0 entonces tengo que multiplicarlo por menos 1 porque esa es la fórmula del valor absoluto si ese valor no fuera menor que 0 entonces lo guardo tal cual y por último ya lo retorno como resultado entonces vamos a ver como lo escribimos acá valor punto absoluto función que recibo yo para calcular el valor absoluto o un número y ocupo naturalmente saber cuál es el número al que se le quiere calcular el valor absoluto entonces recibo el X si dicho X es menor que 0 lo que hago es multiplicarlo por menos 1 y guardarlo en una variable R en otro caso no lo multiplico sino que lo guardo tal cual y lo retorno ok entonces vamos a ver voy a cargar esta función por acá voy a decir valor punto absoluto de 5 él va a tomar este 5 va a entrar por acá va a decir 5 menor que 0 no se va a saltar esto viene aquí dice guarde el 5 en el resultado y va a retornar el resultado es decir va a retornar 5 que justamente lo que estamos obteniendo acá si por otro lado yo le quiero calcular el valor absoluto a menos 2 este menos 2 va a entrar aquí va a decir menos 2 es menor que 0 si agarre menos 2 y multiplíquelo por menos 1 entonces menos 2 por menos 1 2 guárdelo en R se brinca más bien esta parte vean que la vez pasada yo me brinqué esta por la regla que era pero en este caso convino saltarse esta convino saltarse esta y retorna el resultado entonces esto va a dar 2 que es justamente lo que tenemos acá muy bien por acá tenemos un ejemplo de una función que lo que hace es determinar este dado un par ordenado x,y de dos valores determinar si está en el primero segundo tercero cuarto cuadrante ¿ok? recordamos en el primer cuadrante las dos coordenadas de los puntos son positivas en el segundo cuadrante la primera coordenada negativa y la segunda positiva en el tercer cuadrante las dos coordenadas son negativas en el cuarto cuadrante la primera coordenada es positiva y la segunda coordenada negativa ¿ok? eso se sabe porque este es el x y este es el y y aquí para acá están los X positivos y aquí los negativos muy bien entonces el desafío es el siguiente el usuario nos va a dar dos números X y Y y hay que decir una respuesta, si primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante y para ello lo que hay que analizar es el signo de si el X es positivo o no para saber si está aquí o aquí o aquí o aquí igual para el Y entonces vamos lo que yo debo hacer es leer el X leer el Y primero pregunto, el X es positivo vean que en el diagrama de arriba, si el X es positivo solo hay dos opciones que esté en el cuadrante 1 o que esté en el cuadrante 4 de que dependerá que esté en el 1 o en el 4 si ya supiéramos que el X fuera positivo dependerá de como sea el Y si es positivo o no entonces vean, si X es positivo voy a ver qué pasa con Y si Y también fuera positivo los dos serían positivos estaríamos en el cuadrante 1 si X es positivo si X es positivo pero Y no es positivo entonces estaríamos en este caso X positivo y Y negativo entonces estamos en el cuadrante 4 si por otro lado X no fuera positivo entonces estaríamos en estos dos opciones ¿verdad? que el X es negativo hay que analizar cómo es Y para saber si estamos en el cuadrante 2 o en el cuadrante 4 perdón, 2 o cuadrante 3 entonces ¿X es positivo? no entonces está aquí ¿cómo es Y? supongamos que es positivo entonces está aquí y es el cuadrante 2 y si no fuera positivo entonces está en el cuadrante 3 ahora hay que pasar bueno y al final escribir el resultado ahora hay que pasar esta idea al programa entonces vamos recibo un X recibo un Y si el primero es positivo chequee a ver si el segundo también si sí primer cuadrante si no está primero positivo pero segundo no positivo entonces cuarto cuadrante si X no es positivo viene acá y se revisa si Y es positivo si Y fuera positivo estaría en el segundo cuadrante si no en el tercero y aquí retorna entonces noten que en este caso el programa ya no se salta ya no se brinca solo un bloque sino que ya son múltiples ok y notense que esto de IF se puede utilizar varias veces vean que aquí aparece una condición y por aquí aparece otra y por aquí abajo otra acabo de cargar la función quiero ver en que cuadrante está el punto 4 3 el punto 4 3 viendo el dibujo es 4 en X 3 en Y debería estar en el primer cuadrante efectivamente el menos 6 1 menos 6 1 es negativo positivo entonces debería ser en el segundo cuadrante y efectivamente muy bien ahora vamos a hacer una función que este calcula la correlación entre dos vectores y además grafica este un vector respecto al otro entonces tenemos dos vectores X y Y y un indicador que se llama plotear y de manera predeterminada lo estamos inicializando en false o en no o en negación como quieran llamarle esta variable se va a usar para determinar si se quiere o no hacer el gráfico entonces se toman las dos series de datos y se revisa si quiere hacer el gráfico si si se hace el gráfico y además se calcula la correlación en caso contrario él se va a brincar la línea de graficar y justamente nada más va a hacer el cálculo de la correlación entonces vean que esta función puede hacer dos cosas graficar y la correlación pero dependiendo de lo que yo le diga podría ser que él sólo haga la correlación vean que aquí hay algo interesante y es este plotear igual false este igual false lo que le da es un valor predeterminado es decir que si el usuario no lo menciona él asume que toma ese valor ok entonces vamos a ver creo creo vectores aleatorios de 50 elementos y voy a llamar esta función core plot vean que la estoy llamando con dos valores a pesar de que aquí ya espera tres porque eso está bien porque esta función dice que el tercer valor es electivo y tiene como valor predeterminado false es decir que cuando el usuario no diga nada él va a tomar este valor aquí no estoy diciendo nada entonces va a tomar este valor cuando él venga acá va a decir plotear es false no entonces perdón es true no porque plotear en efecto es false se brinca esta línea entonces sólo hace esta que es el calculo la correlación y aquí está no salió ninguna gráfica si yo por otro lado digo que si quiero el dibujo este true va a venir aquí entonces plotear ya no va a ser false va a ser true cuando él pregunte si plotear es true va a decir que sí va a ser el dibujo y también va a ser el cálculo de la correlación vean que salió además la figura yo puedo llamarlo con tres parámetros y decirle de manera explícita que no traiga el dibujo voy a borrarlo lo ejecuto sólo trae la correlación este llamado es equivalente a este llamado y la razón por la que es equivalente es porque aquí cuando se creó la función se indicó que si el usuario no indicaba no decía nada respecto a plotear que justamente lo que está aquí no se dijo nada asuma que se dijo false y aquí pues nada malo estoy diciendo de manera directa no estoy dejando que lo asuma pero en el fondo es lo mismo bueno y ahí sí se hace el gráfico por acá lo que tenemos es un programa para este determinar dados tres valores a, b y c cuál es el más grande lo que se hace es tomar los valores ver si a es más grande que b o si a es más grande que c si a es más grande que b voy a ver cómo es b respecto a y a c si a es más grande que b entonces vengo aquí y digo b es más grande que a y a la vez perdón aquí cometí un error vamos a ver si a es más grande que b y a es más grande que c entonces aquí hay dos opciones para el sí y para el no si fuera el sí toma la rama de la derecha y es porque a es el mayor ok si no todavía no puedo decir nada solo sé que a ya no es el mayor pero no puedo decir nada no puedo decir quién gana todavía entonces vengo y analizo será el caso de que entonces b es el más grande si sí digo b es el más grande si no como ya no podía ser a y no podría ser b y son tres y tiene que ser c entonces indico esta leyenda vamos otra vez leo tres valores a b y c analizo si a es más grande que b y a la vez más grande que c o sea si a es el más grande todos si en efecto pasa digo que a es el mayor si no pasa todavía no puedo decir nada tengo que hacer algunos análisis más trato de ver si b es el más grande analizándolo contra a y contra c de cumplirse entonces sería el caso en que b fuera el más grande y de no cumplirse de armar no haber opciones sabiendo que ya no es a el más grande ni tampoco es b el más grande y sabiendo que son solo tres números solo le quedé una opción y es que c sea el más grande para ello se utiliza más o menos este programa acá es importante ver que estas reglas que tenemos acá son compuestas tienen dos partes podrían tener más pero aquí tienen dos partes la primera parte es valorar cómo es si a es mayor que b y la segunda parte que si a es mayor que c para conectar dos reglas yo tengo varios operadores los más utilizados son el operador de conjunción o el and es lo mismo que se expresa con estos dos símbolos que se llaman ampersand y el operador de disyunción o or que se expresa con esas dos barras verticales también por ahí sale este operador distinto que es un un signo de admiración y un signo de igual entonces si yo quiero que esta regla se cumpla a la misma vez que esta otra regla entonces yo digo la regla 1 pongo estos dos símbolos que quieren decir and o quiere decir y la regla 2 si quisiera más bien que se cumpla la regla 1 o bien la regla 2 reemplazo esto de aquí por estas dos barras pero en este caso no es así porque lo que se quiere encontrar es el mayor ok voy a cargar esta función y le voy a preguntar quien es el mayor entre 9 0 y 2 muy bien al hacer este llamado el 9 entra por acá el 0 por acá y el 2 por acá él va a verificar si el 9 es más grande que el 0 lo cual es cierto y si el 9 es más grande que el 2 lo cual es cierto como si se cumple va a venir aquí ejecuta esta línea y termina ni siquiera ve estas otras y el resultado sería 9 si aquí ahora en vez de 0 tuviéramos un 10 al querer ejecutar esto va a venir y va a decir 9 10 y 2 9 más grande que 10 no entonces ni siquiera revisa esta otra parte de la regla viene aquí que es el caso del no es decir se brinca el cuerpo ahora dice 10 es más grande que 9 si y a la misma vez 10 es más grande que 2 si entonces la respuesta es 10 y no hace esta porción y así sucesivamente si más bien el ejemplo fuera este tomaría este 9 este como 10 este como 20 preguntaría preguntaría que si 9 es más grande que 10 no preguntaría si 10 es más perdón si 9 es más grande que 20 tampoco se brinca esto viene acá revisa si 10 es más grande que 9 no es cierto podría que revise si 10 si 10 es más grande que 20 no es cierto entonces viene acá y se brinca esta parte y viene y hace esta que es decir 20 ok muy bien ahí lo pueden probar con con varios valores no sé si alguien tiene alguna consulta en relación como con la parte del IF antes de continuar muy bien como mencionamos el IF lo que me permite a mí es como la ejecución electiva de fragmentos de código dependiendo de una o más reglas recordemos que esas reglas pueden estar conectadas con operadores lógicos este que eran el AND el OR o inclusive el de negación o distinto el NOT ok y que se expresaban con los símbolos que vimos arriba que el AND se expresaba con un doble ampersand el OR se expresaba con un doble barra con dos barras verticales o PIP que le llaman también y el distinto o negación o NOT con un signo de admiración y un símbolo de igual ahora en otros contextos podría ser que yo tenga un cierto grupo de instrucciones pueden ser una dos tres o más que yo quiera que se repitan muchas veces y yo no quisiera tener que estarlas replicando o escribiendo manualmente todas las veces sino que quisiera un mecanismo automático que se encargue de hacer eso justamente eso es lo que se conoce como un ciclo en este caso particular vamos a estudiar un poco lo que se conoce como un ciclo for en r para hacer un ciclo for uno indica la palabra reservada for una variable para hacer una cuenta que ahorita vamos a explicar un poquito más de eso y voy a indicar un vector en el cual este la función va a irse perdón la variable se va a ir moviendo posteriormente un conjunto de líneas que son las líneas que se van a ir repitiendo la primera vez la segunda vez la tercera vez etc y van a ir generando un cálculo entonces por ejemplo acá tenemos una variable que se llama aleatorios la cual se llenó con 10 números aleatorios de la distribución normal y yo quiero imprimirlos o sea mostrarlos en la pantalla entonces vean que interesante yo puedo este utilizar la instrucción print y mostrar el primero vean que recuerden que vimos vectores y con paréntesis cuadrados es que yo accedo a las casillas de los vectores ahí está el primer aleatorio yo puedo querer ver también el segundo ahí está puedo también querer ver a la misma vez el primero y el segundo aquí están ¿qué es lo que pasa? tal vez en este caso que son sólo 10 yo podría aquí poner 10 prints y no sea tan molesto o no sea tan grave pero en ciertos contextos voy a tener miles de números una cantidad grande no puedo poner mil prints porque es una cantidad muy se me va a hacer un programa larguísimo para una tarea muy sencilla que sería nada más mostrar mil números entonces es acá justamente donde se saca provecho de estructuras de control de repetición como el ciclo for entonces lo primero que hay que notar es que de una instrucción a otra acá lo que va cambiando es esto aquí va un 1 luego hay un 2 y para el tercero habría aquí un 3 y un 4 y un 5 entonces yo voy a decir for voy a decir una variable que va a irse moviendo en un rango en este caso yo lo voy a llamar i voy a decir la palabra reservada in y voy a decir el nombre del vector en este caso aleatorios y voy a decir acá lo que quiero hacer vea que el for tiene unas llaves que indican en su cuerpo voy a ver como le pusimos aquí nada más para ponerle ok le pusimos x entonces pongamos el mismo nombre ok que va a hacer este bloquecito de instrucciones va a tomar un x y lo va a poner a variar en este vector este vector es estos que están acá son 10 elementos ¿por qué 10? porque aquí dije que eran 10 x en un primer paso va a tomar el valor del primer elemento del vector lo imprime se regresa toma el valor del segundo elemento del vector lo imprime se regresa toma el valor del tercer elemento del vector lo imprime y así sucesivamente hasta que llegue al último al correr esta línea yo debería tener 10 print uno por cada número aleatorio aquí están uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y vean que yo puse solamente una vez print no tuve que poner 10 print si yo quisiera hacer esto para 100 números es muy fácil nada más lo cambio ahí y ahora va a ser aquí los 100 print desde luego no los voy a contar porque son muchos pero ahí lo hace de manera automática en este caso el cálculo era muy sencillo era solamente solamente era mostrarlo pero yo podría querer hacer algo más complejo como por ejemplo calcularle la raíz cuadrada entonces supongamos que yo tengo un grupo de valores quiero sacar la raíz cuadrada de los valores que están del 1 al 10 sea raíz cuadrada del 1 raíz cuadrada del 2 raíz cuadrada del 3 así hasta raíz cuadrada de 9 raíz cuadrada de 10 e irlo mostrando entonces digo x va a variar desde el 1 hasta el 10 y con cada vez que varía x que va a calcular la raíz cuadrada de x y lo imprime entonces como x varía de 1 a 10 en un primer instante vale 1 saca raíz cuadrada de 1 lo imprime después vale 2 toma la raíz cuadrada de 2 lo imprime después vale 3 toma raíz cuadrada de 3 lo imprime así hasta que llega raíz cuadrada de 9 lo imprime raíz cuadrada de 10 lo imprime muy bien si ustedes vieron con cuidado cuando yo copié esto no traía las llaves voy a quitarlas voy a correr esto otra vez y vean que funciona entonces bueno ocupamos las llaves o no las ocupamos la respuesta es muy simple si el for tiene solamente una línea de cuerpo no es obligado las llaves puede tenerlas puede no tenerlas si el for tiene varias líneas de cuerpo si es obligado tener las llaves ok entonces por favor tengan eso en cuenta si el for es de varias líneas ocupa mandatoriamente las llaves si solo es de una puede ponerlas o puede no ponerlas y el resultado va a ser el mismo acá por ejemplo se quiere realizar este otro cálculo básicamente este es muy similar se pone a variar un x del 1 al 10 y se va mandando un mensaje que dice para x igual al valor que es tomo x la raíz cuadrada es y muestro la raíz cuadrada vamos a volverlo a ejecutar oh aquí hay un error permíteme un instante falta un paréntesis acá ok entonces ya salió un mensajito más elaborado nuevamente solo es de una línea entonces puedo no poner llaves vean que no puse llaves si sirvió pero voy a ponerle llaves a propósito para que vean que sirve habitualmente cuando uno está empezando yo recomiendo que pongan siempre las llaves ya después este cuando están sienten un poco más hábiles más duchos en el asunto pues pueden omitirlas en los casos que aplique omitirlas ¿verdad? habitualmente a la gente le gusta omitirlas pues para que el programa quede más corto para que no quede como esto ahí y desperdiciar esa línea pero hay que recordar que eso se puede hacer solamente si el cuerpo del for es de una línea por acá tenemos unas consultitas vamos a ver dice que si con la sentencia if se puede hacer referencia a una variable cualitativa por ejemplo que si if a igual unes y después aplicar una función si la respuesta es si si se puede hacer este nada más tener en cuenta que el operador para comparar en R no es de un igual sino son dos iguales voy a devolverle un poquito por aquí arriba lo utilicé creo que no este hice mención explícita pero es importante acá aquí estoy comparando algo no es un solo igual para comparar sino son dos no confundir porque cuando yo quiero asignar algo una variable ahí si es un solo igual pero acá no estoy asignándole nada a la variable lo que estoy es comparándole el contenido entonces respondiendo a la pregunta que nos hacían por acá claro que si puede comparar una variable cualitativa este lo único es que las comparaciones en R para variables cualitativas o para cualquier tipo de variable se hace con dos iguales no con un símbolo no con un único igual pero si funciona si se puede hacer muy bien por acá tenemos otro ejemplo en el cual dice hacer una función en R que construya un vector V tal que la entrada K en la entrada K está el valor K al cuadrado menos 4 ok es decir en la entrada 1 este va a estar 1 al cuadrado menos 4 en la entrada 2 va a estar 2 al cuadrado menos 4 en la entrada 3 3 al cuadrado menos 4 y etc ok entonces vamos a ver lo primero que recibe la función es hasta cuál valor va a llegar ok y es justamente este N después crea una variable V utilizando esta función REP la función REP es de replication o replicación en ese momento lo que se está haciendo es creando un vector lleno de ceros para después ponerle los valores que queremos pero en una primera instancia se está inicializando con puros ceros entonces REP funciona así yo digo REP digo el valor que quiero replicar y digo cuántas veces lo quiero replicar este caso N que es el valor que el usuario va a dar si el usuario da aquí un 4 inicialmente él va a agarrar y va a ser REP 0 4 y va a meter en V un vector de 4 ceros va a ser este for que podría llevar llaves o no llevar llaves porque es de una sola línea de cuerpo aquí le pusimos llaves una variable que va a variar que va a moverse perdón en un rango le llamamos K y el rango en el que va a moverse es de 1 a N y lo que va a hacer es ir evaluando la fórmula y retornar el resultado vamos a ver cargo la función y digamos que la llamo con un 3 cuando yo la llame con un 3 va a ser lo siguiente va a entrar un 3 por acá va a ser un REP de 0 3 veces o sea un vector de 3 casillas de puro 0 o sea 0 0 0 va a tomar el valor K y va a variar de 1 a 3 en el primer intento K va a valer 1 en el segundo va a valer 2 en el tercero va a valer 3 etc entonces va a tomar 1 al cuadrado menos 4 lo guarda aquí 2 al cuadrado menos 4 lo guarda en la casilla 2 3 al cuadrado menos 4 en la casilla 3 y después regresa todo el vector no regresa solo una casilla regresa todo el vector tenemos menos 3 0 y 5 ¿por qué? porque 1 al cuadrado es 1 menos 4 menos 3 2 al cuadrado es 4 menos 4 0 3 al cuadrado es 9 menos 4 5 si yo la llamara con otro valor perfectamente llamarlo aquí aquí con un 5 vean que los primeros tres valores son iguales evidentemente aquí hace 4 al cuadrado 16 menos 4 12 5 al cuadrado 25 menos 4 21 pónganle mucha atención a este ejemplo porque en la tarea viene uno muy parecido para que ustedes lo hagan y aquí se llama pues ya con valores más grandes con un valor de 9 y con un valor de 35 pero la lógica es básicamente la misma muy bien por acá tenemos otro ejemplo que calcula la suma del valor absoluto de las entradas de un vector entonces lo que hay que hacer es decirlo recorriendo casilla por casilla tomar el valor absoluto y sumarlo entonces vean que es muy sencillo recibe el vector inicializa una suma en 0 va a recorrer el vector desde 1 hasta el largo del vector vean importante esta instrucción ya la habíamos visto en la clase 1 para medir cuantas casillas tiene un vector y después va a ser que la suma sea lo que había en la suma antes más el valor absoluto de lo que está en la casilla entonces veamos por acá cargamos la función creamos un vector y llamamos la función lo que va a hacer es tomar este 4 calcular el valor absoluto y acumularlo este 7 negativo calcular el valor absoluto sumarlo este 2 valor absoluto sumarlo 1 valor absoluto sumarlo básicamente eso nos va a dar 4 más 7 más 2 más 1 ok 4 más 7 11 más 3 creo que da 14 ok justamente esto que tenemos acá vean que curiosamente aquí usamos el valor absoluto que trae R no usamos el valor absoluto que habíamos hecho más arriba nosotros a mano ok pero es igual esta otra función que lo que hace es que encuentra la primera casilla de un vector en la que hay un 0 entonces que es lo que hace recibe un vector empieza a recorrer el vector casilla por casilla hasta que llega al final o sea desde el inicio que es un 1 la casilla número 1 hasta la última casilla y empieza a verificar si la casilla en cuestión es o no es un 0 y esta otra comparación aquí la hace simplemente para ver si ya terminó o no ok ok voy a cargar la función le voy a dar este vector ese vector no tiene ningún 0 y dice el vector no tiene ningún 0 si por acá yo le cambio alguna casilla le pongo un 0 y me retorna un 4 y ese 4 es porque la casilla número 4 es la que tiene el 0 vamos a ver casilla 1 casilla 2 casilla 3 y en efecto casilla 4 si yo llego y pongo el 0 más bien en la casilla 2 pues me va a dar un 2 y básicamente lo que empieza es a recorrer como les decía casilla por casilla el vector hasta encontrar un valor que sea 0 si no lo encuentra entonces retorno la leyenda que no hay ningún 0 muy bien no sé si alguien tiene alguna alguna consulta hasta el momento de lo que hemos visto la clase de hoy hemos visto cómo crear funciones este que las funciones tienen una firma que se compone del nombre la palabra reservada function los valores de ingreso de la función que tienen un cuerpo que habitualmente se explica se especifica de llaves que terminan habitualmente en una palabra en una palabra return una palabra reservada para indicar este que ahí ya está el final de la función este hemos visto que puedo desviar el flujo de control del programa para que algunas líneas se ejecuten o no se ejecuten dependiendo de si se cumple o no una regla para eso utilizamos una expresión condicional que se llama if no es la única que existe en r ni en los lenguajes de programación hay varias más por ahora solo vamos a usar esa pero sepan que si existen otras vimos que para crear reglas este cuento con operadores lógicos como el operador este de conjunción o and o i en español que se expresa con dos ampersands el operador de disyunción or o o que son dos barras verticales o pipe contamos con el operador de negación que es un signo de admiración y el signo de igual también vimos que para comparar si algo toma un valor o no se utilizan dos signos de igual que es distinto cuando yo quiero asignar algo que cuando yo asigno algo es con un signo de igual y vemos como hacer repeticiones con un ciclo for ok el cual básicamente lo que recibe es bueno se pone la palabra reservada for se abre paréntesis se indica una variable que es la que va a moverse en cierto rango se pone la palabra in se indica el rango y después bueno se cierra paréntesis y entre llaves se especifica un cuerpo para el for que es justamente el bloque de instrucciones que se va a ir repitiendo cada una de las veces si el bloque de instrucciones solo se compone de una instrucción puedo electivamente omitir las llaves muy bien acá lo que vamos a analizar es lo que se conoce ahora como ciclos for anidados y básicamente un ciclo for anidado es un ciclo for que se encuentra adentro de otro ciclo for por eso se entiende anidado nest nest en inglés es la palabra que se utiliza y es que hay cierto tipo de operaciones en las cuales este el bloque que yo quiero repetir hay que repetirlo varias veces acá por ejemplo lo que se quiere hacer es calcular el producto de una matriz por un vector si tiene una matriz A de M filas N columnas y un vector N filas una columna y se quiere calcular el producto A o X que se le llamó Y noten que cuando uno va a hacer una multiplicación de matrices lo primero que uno debe chequear es que las matrices sean compatibles la matriz A es de M por N y la matriz X es de N por 1 vemos que la cantidad de columnas de A coincide con la cantidad de filas de X por lo tanto si son compatibles si se puede multiplicar y además podemos deducir que el resultado va a ser de tamaño M filas por una columna muy bien como ustedes saben R cuenta con una función interna para calcular una multiplicación de matrices pero en este caso lo fuerte de este ejercicio lo interesante no es como tal hacer la multiplicación de matrices sino más bien ejemplificar el uso de dos ciclos for ok entonces básicamente aquí lo que se va haciendo es replicando la multiplicación columna a columna casilla por casilla de los valores de A con los valores de X que se van acumulando para formar el vector resultado Y entonces veamos primero vemos cuantas filas tiene A para eso está esta función en row de número de filas lo guardamos en M cuantas columnas tiene lo guardamos en M creamos una matriz de resultado del tamaño que ocupamos en este caso este una matriz de M filas llena de ceros empezamos a recorrer con este ciclo for que quiere decir esto quiere decir que lo que está dentro de estas llaves se va a repetir entonces se va a repetir desde 1 hasta N y que es lo que está dentro de esas llaves bueno es justamente otro ciclo y este ciclo que está aquí adentro se va a repetir desde 1 hasta M ok entonces vean que interesante porque este primer ciclo externo indica cuanto se va a repetir lo que está adentro de sus llaves y coincidentemente lo que está dentro de sus llaves no es solamente una instrucción cualquiera es una instrucción que tiene otro ciclo que es justamente este y este segundo ciclo o ciclo interno lo que indica es que estas instrucciones que están acá se van a repetir entonces él va a venir va a decir J igual 1 y igual 1 ahora si hace el cálculo casilla 1 de Y es lo que había antes en Y en primera instancia está puro ceros y le va a agregar la casilla 1 1 de A multiplicada por la casilla 1 de X viene aquí se regresa J no lo mueve todavía lo tiene quieto aumenta el Y entonces el Y vale 2 viene la casilla 2 de Y y pone que la casilla 2 de Y lo que había en la casilla 2 de Y que en la casilla 2 de Y lo que hay es 0 y le agrega lo que es de multiplicar la casilla 2,1 de A fila 2 columna 1 por la casilla de la matriz X la casilla 1 así sucesivamente va multiplicando y va acumulando cuando este Y llegue a M él va a terminar de hacer esta parte y el J todavía va a valer 1 va a venir acá y va a ver si ya terminó pero resulta que como esto es otro ciclo viene aquí y dice ah no sabes que J varía hasta N y todavía J solo vale 1 entonces J va a valer 2 y va a volver a hacer todo esto con J igual 2 se regresa aquí lo vuelve a hacer con J igual 3 con J igual 4 hasta que ya termina este todas las iteraciones que corresponden vamos a ver tenemos esa función definimos esta matriz ahí están los valores ahí están los valores definimos este otro vector ahí están sus valores y ahora si vamos a hacer uso de la función que justamente lo que va a hacer es multiplicar esta matriz M por este vector V ok y lo que va haciendo es multiplicando 1 un momento aquí 1 por 2 3 por menos 8 3 por menos 23 1 por 3 3 por 2 3 por menos 2 etc y nos va acumulando y va generando estos resultados este ejemplo es difícil un poquito difícil tienen que hacerlo a mano verlo con calma para entender cómo es que funciona el doble ciclo como les decía en R hay una instrucción para multiplicar matrices es esta donde podemos corroborar que el resultado este si si da adecuadamente algo importante que debemos mencionar es que las funciones habitualmente que uno hace no tienen por qué hacer chequeos o revisiones es decir por ejemplo si usted quiere multiplicar dos matrices habitualmente debe chequear el tamaño como ya lo mencionamos pero si lo notan nuestra función no lo chequea uno no debe mezclar los cálculos de revisiones o chequeos con los cálculos de propiamente la función por esa razón este esa función no tiene esos chequeos ok entonces no es una práctica sana agregar chequeos dentro de una función sino habitualmente uno hace esos chequeos en otras funciones aparte especiales como para hacer esos chequeos o esas validaciones acá por ejemplo este ejemplo 19 nos muestra si estas dos matrices son del mismo tamaño y para defectos de matrices ser del mismo tamaño quiere decir tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas esta función recibe dos matrices A y B ve cuántas filas tiene A y ve a B si son iguales que las cantidades de filas de B y también vean aquí el ampersand que es el AND ve la cantidad de columnas de A y la cantidad de columnas de B si se cumple que A y B tienen la misma cantidad de filas y que A y B tienen la misma cantidad de columnas dice que sí que A y B son del mismo tamaño en otro caso dice que no vean que esta función no valida si el contenido es el mismo eso es distinto esa función valida si son del mismo tamaño o no es decir tiene la misma cantidad de filas o la misma cantidad de columnas a la misma vez pero no es si son iguales o no eso es otra cosa muy importante por acá tenemos un ejemplo donde se suman dos matrices hay que recordar que la suma de matrices se hace casilla por casilla y lo primero que ocupamos para una suma de matrices es que las dos matrices tengan el mismo tamaño o sea que sean la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas acá esta función recibe las dos matrices cuenta las filas de A las columnas de A crea una matriz C de resultado inicialmente en puro ceros hace un doble ciclo porque hay que ir sumando fila por casilla por casilla y hay que ir recorriendo filas y recorriendo columnas entonces por ejemplo tiene J de 1 a N donde N es la cantidad de columnas y de 1 a M donde M es la cantidad de filas y voy a ir llenando las casillas de resultado como la suma de las correspondientes en las otras dos matrices vamos a hacerlo con un ejemplo quizás que es más más claro tenemos esa primera matriz tenemos esta segunda matriz lo que queremos calcular es la suma básicamente hay que sumar esta casilla con esta casilla la casilla 1-2 con la casilla 1-2 la casilla 1-3 con la casilla 1-3 y así la 2-1 con la 2-1 2-2 con la 2-2 2-3 con la 2-3 3-1 con la 2-1 3-2 con la 2-2 3-3-3-3 etcétera muy bien entonces hacemos este llamado primero aquí se pregunta si son del mismo tamaño en este caso si son del mismo tamaño vamos a revisar son de cuatro filas tres columnas cuatro filas tres columnas parece que sí entonces aquí se dice si son del mismo tamaño súmelas ok ahí me dio un problema porque no he cargado mi función que chequea si son del mismo tamaño entonces me voy a regresar rápidamente voy a tomar mi función que valida si son del mismo tamaño la voy a cargar y ahora voy a disponerme a hacer mi cálculo no he cargado sumar matriz vengo y cargo sumar matriz y ahora sí tengo el resultado entonces vamos a ver qué fue lo que hizo el programa tomó este 2 y este 0 lo sumó y obtuvo este resultado este menos 8 y este 1 positivo sumó tuvo menos 7 menos 23 menos 6 menos 29 y así sucesivamente ok por acá tenemos algunas otras pruebas de la función mismo tamaño ustedes pueden replicar vean que aquí se crea una matriz a propósito que no es del mismo tamaño y ella dice que es false por acá estamos la suma eso ya lo vimos ya para para ir terminando por acá tenemos una función que hace lo siguiente recibe un data frame o un una table de datos y retorno el valor máximo entonces vean que para retornar el valor máximo de un data frame de cualquier tamaño yo ocupo recorrer el data frame entonces yo llego hago una función que recibe el data frame mide cuántas filas cuántas columnas tiene tomo el primer elemento digo que el primer elemento es el máximo lo cual todavía no lo sé pero la técnica consiste en decir que el primero es el máximo y después cualquiera que encuentre que lo supere entonces descarto el que yo tenía por máximo y tomo el nuevo máximo entonces digo voy a empezar diciendo que es posible no que es seguro sino que es posible que el máximo sea el primer elemento lo tomo voy recorriendo fila por fila columna por columna y digo si encuentras alguien en una casilla que sea más grande que el que yo había dicho que era el máximo tome el que encontró como nuevo máximo esa técnica me permite a mí que al final de hacer esa comparación para todos los valores yo tenga el máximo acá se hace una prueba con el archivo de los ejemplos de estudiante está ahí en el habla virtual ustedes lo lo pueden hacer acá tenemos otra función más compleja este que básicamente calcula el máximo el mínimo y la cantidad de ceros y la cantidad de números impares que tiene un data frame la idea es muy similar recibe un data frame cantidad de filas cantidad de columnas asume provisionalmente que el mínimo podría ser la primera entrada que el máximo también podría ser la primera entrada inicializa que al comienzo no hay ningún cero y no hay ningún par porque todavía no hemos hecho el cálculo voy recorriendo casilla por casilla si encuentro alguien más grande que el máximo entonces voto el máximo que tenía y digo que el nuevo máximo es el que acabo de encontrar análogamente si encuentro alguien más pequeño que el mínimo digo voto el mínimo que tenía y pongo que el nuevo mínimo es el que acabo de encontrar si encuentro algún cero incremento la cuenta de ceros es para poder decir encontré 8 ceros en el data frame o encontré 2 o no encontré ninguno igualmente si encuentro un número par aumenta la cuenta de pares vean que ser par quiere decir que al dividir entre 2 el residuo es 0 este operador de doble porcentaje lo que da es el residuo de la división habitualmente cuando uno divide dos valores lo que uno tiene es el cociente pero con este operador de doble porcentaje lo que obtengo es el resto o residuo entonces aquí lo que estoy es valorando si el residuo dividido por 2 es 0 si eso pasa el número quiere decir que es par porque justamente esa es la definición de ser par entonces lo acumula acá lo importante es que esta función retorna varias cosas las que hemos hecho hasta el momento casi que todas retornan solo una cosa esta tiene la particularidad de retornar varias cosas para retornar varias cosas yo uso return igual que siempre pero uso esta frase especial de list que quiere decir lista y voy agregando los valores que voy a retornar esta lista se compone de uno dos tres cuatro campos el primero se llama máximo el segundo se llama mínimo el tercero se llama número ceros y el cuarto se llama pares y le voy a asignar el valor de lo que me dio el máximo al máximo lo que dio el mínimo al mínimo el total de ceros al número ceros el total de pares a los pares esta función retorna una lista no retorna un valor entonces yo puedo acceder del resultado de la función tanto el máximo como el mínimo como el número de ceros como la cantidad de números pares no ocupa hacer una función separada sino que en una sola tengo todo eso un ejemplo más cotidiano o más práctico de eso es calcular varios estadísticos acá estamos calculando varios estadísticos sobre un un data frame ok y básicamente lo que tenemos es una función que recibe un data frame y un número de columna y para ese data frame y esa columna calcula la media la mediana la desviación estándar la varianza el máximo y el mínimo pero esta vez usa los máximos y mínimos que vienen en R ok entonces llamo la función media tomo el data frame digo que todas las filas la columna en cuestión llamo la función mediana guardo la mediana la función de desviación estándar varianza máximo mínimo y retorno nuevamente vean una lista con los nombres de las columnas para perdón con el nombre de la columna no las sino la para saber a cual columna fue la que se le calculó el valor de la media calculado el valor de la mediana la desviación estándar la varianza máximo y mínimo ahí lo utilizamos para los datos con la columna 4 que es la historia vea que tiene su respectiva media mediana desviación varianza máximo y mínimo por acá una última función que lo que hace es calcular una matriz de correlaciones y graficarla para ilustrar este el uso de las funciones y el uso de la cantidad variable de argumentos vean que esta función tiene este operador de tres puntos aquí al final y eso indica justamente que la cantidad de argumentos de esa función es variable quiere decir que recibe un x recibe un y y algo más ok es muy interesante como funciona acá esa función se utiliza justamente para colocar estos cuadros este de la matriz de correlación vean que esa función se está mandando como argumento a esta función que se llama pares que se le están dando los datos de iris que son los datos que vienen con r sobre los ejemplos de las flores muy bien para terminar ahí en la aula virtual ya está habilitada la lección número 3 y como en todas las semanas este tenemos una tareita que es pues para de hoy en 8 por ahí para los que estaban preguntando para la para la próxima para mañana perdón ya van a estar listas las notas de la tarea 1 entonces para que estén atentos ahí a la nota y al resultado ok aquí vienen algunos ejercicios sencillos de r relacionados con creación de funciones por ejemplo la número 8 que es una función que hay que crearla para que estime un costo de una llamada que dura 10 minutos que si dura menos 10 minutos y costo 0.4 y que si dura más es 0.4 más t-1 entre 4 por acá otra interesante la número 11 es parecida a un ejemplo de los que vimos ahora utiliza ciclos por acá la número 12 también es interesante para calcular la traza de una matriz que es la suma de los elementos de la diagonal y bueno y aquí vienen algunas otras operaciones este interesantes que utilizan funciones y data frames por acá se generan algunos datos tienen que explicar que hace esa función y que hace ese argumento que se llama extra din y realizar algunos gráficos ahí ustedes lo analizan pues con detalle como les digo ya se encuentra en el aula virtual básicamente sería todo por hoy por acá tenemos una última pregunta dice que si una variable puede ser la ruta de un archivo claro claro no puede ser una variable que sea la ruta en la que se encuentra guardado un archivo es una buena pregunta no sé si alguien tiene alguna otra consulta antes de finalizar muy bien entonces eso sería todo por por hoy ok por acá tenemos otra consulta ok que si hay ejercicios adicionales opcionales en estas tareas no pero voy a ver si en la próxima tarea tal vez lo contemplamos por si alguno ha perdido algunos puntillos ahí pueda pueda recuperar pero por ahora en estas no tenemos este opcionales igual como siempre si alguien tiene alguna duda en el proceso de la elaboración de la tarea nos puede escribir ahí en el foro con mucho gusto les ayudamos muy bien eso sería por hoy entonces muy buenas noches este y nos vemos la próxima semana la próxima la próxima Gracias.